¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te acuerdas de la gorra que me regalé? ¡Sí! ¡Voltea las cámaras! Me estoy ahí con mi mochila, ¿no la viste? ¡Vamos chicas, me la llevo! ¡Cos! 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 ¡Van mole canela! Gracias ¡Ve que te trae un regalo y se me olvidó! ¡Y vale, cacalo yo! ¡Gracias! ¿Te voy a hacer un beso? ¡Claro! ¡Dámelo! ¡Ven! 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 ¡Dame una beso! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué vi algo? ¿De qué vi algo? Siempre los saludos son bien y me odias Me odias y lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo te lo tomo! ¡Rápido! ¡Gracias!